¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadre. Y sí, aquí está el motivo por el cual muchos de vosotros estáis en este canal. Por fin, vamos a empezar a hablar de nuevas camisetas para la próxima temporada 2017-2018. Esta sección y la sección de los fichajes y rumores, ya sabéis que es una de las cabeceras del canal, es una de las grandes series de este canal y ya comienza a ser época de hablar de fichajes, de hablar de rumores y de hablar de camisetas. Así que prepararos porque a partir de ahora empieza lo bueno. Pero hoy nos toca hacer un repaso general de las nuevas novedades de camisetas para los equipos de fútbol porque hay mucha cosa nueva, hay mucho salseo y hay mucho que enseñar. Así que vamos a ello, no nos demoramos más. Vamos a empezar a analizar las nuevas camisetas de los equipos de fútbol para la próxima temporada. Bueno, bueno, sí, sí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Bueno, vamos a comenzar con los equipos de aquí de España y como no podía ser de otra forma, pues empezamos con el Barcelona que ya se sabe a ciencia cierta que esta va a ser la nueva camiseta para la próxima temporada. Sabéis que en el canal traje un avance desde China con el sponsor de Rakuten y todo eso. El sponsor de Rakuten va a estar, aunque ahí en esa foto no se vea. El patrón de la camiseta es muy similar, cosa que han optado por las franjas, que son así un poco random, ¿no? En vez de tenerlas a lo ancho entero de la camiseta como la que yo os mostré, han optado por estrecharlas, ¿no? Y meter la cengera en el cuello. Seguro que si os fijáis en el cuello veis ahí la cengera que va rodeando por la parte atrás de las cervicales. Es de esas modificaciones que han hecho última hora en este diseño de la camiseta de Nike porque, como sabéis, pues se ha filtrado muchísimo. Incluso los chinos han puesto a fabricarlas. Yo la he comprado. Entonces, pues han cambiado cosas en la camiseta del FC Barcelona. Seguimos y en este caso vamos al Real Madrid, de la cual os mostré también un prototipo chino. Y esta sí que se asemeja mucho más con la única salvedad de esa franja que va a la altura de las axilas, casi los hombros. Con ese patrón nuevo de Adidas, que ya veréis en posteriores camisetas, de las tres franjas del cuello hacia el hombro. Que van a estar ahí en lo alto, ya no van a estar los costados, como era habitual en esta temporada. Han cambiado el patrón. El cuello tipo V y no sé si os fijáis en la imagen que se ve con una especie de franjas como medio transparentes, ¿no? En el fondo de la camiseta, que eso también está en el prototipo chino. También se puede apreciar. Así que ahí sí que ha estado mucho más, mucho más próxima esa camiseta traída desde el DHgate, que era un poco la anticipación de la oficial y sí que está muy aproximada, como veis, en esa nueva camiseta que sacará el Real Madrid. La duda final es si ese color, el color secundario, es azul verdoso, es verde turquesa, es azul turquesa o es una cosa extraña. No se sabrá hasta el día que se presente oficialmente. Y ahora empieza lo bueno, empieza lo salseante, lo importante. Esta va a ser la nueva camiseta del Bayern de Múnich. Fijaros qué preciosidad de camiseta con las franjas rojas, como veis, muy anchas. Esas líneas blancas delimitando, también bastante gruesas. El sponsor de T-Mobile, fijaros, con un reborde en negro para que destaque mucho más. Luce muy bien, ya ves que luce muy bien. Cuello redondo, las tres franjas adidas desde el cuello a los hombros, que es el nuevo template. Y ese, bueno, como un dato adicional, es una camiseta que homenajea la camiseta que utilizaba el Bayern de Múnich en el año 1974, que es un diseño prácticamente igual. La tendencia, ya sabéis, que ahora es volver un poco a lo anterior, ¿no? Una tendencia retro que está muy de moda ahora, de traer diseños anteriores, homenajear equipos anteriores, logros de los clubes antiguamente. Pues el Bayern de Múnich, pues por medio de adidas también se apunta a ese tipo de modas y la verdad que la camiseta a mí me gusta, me gusta mucho, me convence mucho y yo no sé si caerá en mis próximas compras en Aliexpress y en The Hgate. Abandonamos Alemania y nos vamos directamente a Inglaterra porque hay novedades. Esta va a ser la nueva camiseta del Manchester United para la próxima temporada, ahí la tenéis. Un template también de adidas muy similar a los anteriores, con esas franjas ahí desde el cuello. La variación con las anteriores que hemos visto es el cuello con botón, fijaros, cuello abotonable. Y tenemos el completamente rojo, como no podía ser de otra manera, de los Red Devils. Y los detalles de las mangas, que son los importantes también, con ese detalle, esa franja negra y esa franja blanca, que son los que rematan ahí en esa manga corta. Del resto, muy sencilla, muy tradicional, sin ningún tipo de alarde, sin ningún tipo de diseño arriesgado. Han buscado algo muy sobrio para el Manchester United, pero, pero, lo salseante. Viene en la camiseta suplente que ya es oficial, ya se ha presentado oficialmente, que es esta. Negra completamente, con detalles en blanco, escudo monocromático también en blanco, y lo importante viene en el trasfondo, ¿no? En el fondo de la camiseta. Que yo no sé lo que es eso. ¿Qué es? Parece un puzzle, parecen, no sé, parecen tréboles, parecen, no sé, de estas, se llaman hélices, ¿no? Estas que se comen en, que son pasta para comer, no, no, pues, pues, es que no sé, es una cosa muy extraña, ¿no? Y la verdad es que no me gusta nada. Si fuera negra completamente lisa, igual estaría mejor. Y es que no, es que no, es que no me la acabo de ver, no me la acabo de ver. Y fijaros en las franjas salidas que casi nos aprecian. Están en el costado, en la suplente. Han cambiado a las franjas como venía siendo habitual en esta temporada. Una camiseta que, bueno, puede gustar, puede no gustar. A mí no me gusta mucho, pero ya es cuestión de opiniones. No abandonamos Manchester porque nos vamos al vecino que es el Manchester City, que del cual hay un anticipo de esta camiseta que es la suplente, con este color que es así, un color, un color, un color, ¿cómo lo llamamos? Color West Ham, color Aston Villa, porque es tal cual, o sea, no hay más colores que hay que utilizar. Madre mía, aún encima, si le ponemos el celeste, que también es color tradicional del West Ham y de la Aston Villa, ¿pa' cuánto más? O sea, es que no hay imaginación. No hay imaginación. La verdad es que mucha decepción me he llevado viendo este prototipo para el Manchester City, porque la verdad es que se repite, se repite mucho y es mucha coincidencia. Completamente lisa, como veis ahí, en ese color, bueno, como tipo agranatado, color vino, como le queráis llamar. Detalle en el cuello, igual que la señera que se ve en la camiseta del Barça y el celeste tradicional, típico del Manchester City, en las axilas. No me acaba de gustar, la verdad, este prototipo, entre comillas, del Manchester City para su equipación suplente. Vamos con otra presentación, también ya oficial, ya oficial, que es la nueva del Liverpool, que como veis, es un homenaje también, es una vuelta al pasado, en este caso concreto, es una reedición de una camiseta que creo que era de Adidas, si no recuerdo mal, de finales de los 80, principios de los 90. Puede ser, sí, puede ser esa época de Ian, de Ian, no, 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 de cómo se llamaba, de... de Ian Rush, ahí está, de Ian Rush, tenía el nombre ahí que no me había salido. Esa época de Ian Rush, con ese diseño, sobre todo el cuello, que es significativo, ese cuello en V con ese color blanco bastante ancho, en las mangas también van bastante ancho el cierre de las mangas, que es como era esa camiseta antiguamente de Adidas. El escudo, como veis ahí, me encanta, sí, el estilo también antiguo con el... creo que es un dragón, ¿no? Si viene a ser un dragón o un pájaro, bueno, lo que sea el escudo antiguo de Liverpool, si no me lo ponéis en los comentarios, a ver, que es que ahora mismo, pues no me doy cuenta. Y la publicidad estándar Chantaret, como es habitual, tiene una especie de franjas en el fondo rojo, transparentes también, que no sé si se aprecia en la foto o algo, se aprecia en la imagen, si os fijáis. Y la verdad es que también es un diseño que me gusta, me gusta este estilo así, recuperando lo antiguo, sobrio, elegante, es algo que me gusta bastante y me parece un acierto bastante importante de New Balance para el Liverpool. Y para terminar las islas, bueno, las islas no, realmente para terminar en Inglaterra, os traigo la también oficial del Stoke City, como veis de la marca Macron, con un detalle bastante interesante en el cuello, con esos tres colores, también ese detalle que se puede apreciar en las mangas y las franjas tradicionales de los Potters, del Stoke. La verdad es que el diseño, bueno, se puede apreciar una franja roja, justo donde lleva el logo de Macron en las dos mangas, que también es habitual en los diseños de la marca italiana. Y, bueno, aparte de que ya es una novedad oficial, oficial, también tiene un trasfondo porque, como muchos sabréis, mi equipo es el Deportivo de la Coruña. El Deportivo de la Coruña ha firmado contrato con Macron, abandona Loto, ya no va a vestir más Loto. Y este diseño del Stoke puede ser un anticipo de lo que, si lo ponéis en blanco y azul, puede ser la camiseta del Deportivo de la Coruña para la próxima temporada. Así que, atentos deportivistas, porque esta puede ser la camiseta del Deport en blanco y azul y con estrella Galicia. Así, tal cual. Pero bueno, eso es otro tema. La camiseta suplente de Stoke City también ha salido presentada oficialmente, como veis, el cuello cambia completamente. Es cuello tipo polo, el escudo mono, cromático, ojo también a la diferencia, y esta especie de franjas difuminadas de rojo hacia blanco, justo a la altura del, bueno, del logo de Macron, del escudo, a la altura del corazón, que la verdad es que le da un toque original para ser una camiseta suplente bastante, bastante chulo. Me gusta, me gusta este diseño y no me desagradaría verlo también una camiseta del Deportivo de la Coruña, ojo. Luego después la camiseta con la franja gallega, que no falte. Pero, como os digo, esto es otro tema, estamos hablando del Stoke y estos son los diseños de la marca italiana Macron para el Stoke City. Decía que no abandonábamos las islas porque en Escocia tenemos ya la camiseta del Celtic de Glasgow, también marca New Balance, y también con un trasfondo retro, antiguo, porque es una camiseta que homenajea la final de la Copa de Europa que jugó el Celtic de Glasgow en Lisboa frente al Inter de Milán en el año 69, si no recuerdo mal, pues, eh, 69 o 68, bueno, por ahí. Bueno, que vamos, que esta camiseta homenajea esa final, el escudo y como veis el logo de New Balance y la publicidad de Daphabet están completamente en dorado, hay algún detalle dorado también en las mangas y en el cuello, porque es conmemorativa, claro, de esa fecha tan importante para el Celtic de Glasgow, y, bueno, puede ser todo de otra forma, cuello tipo redondo, y las franjas tradicionales en horizontal del Celtic inconfundibles, tanto en mangas como en lo que es el pecho, bueno, el resto de la camiseta. Muy elegante, muy sobria también, y a pesar de que es una camiseta que no deja, no da lugar a mucho, mucha inventiva, no da lugar a mucha invención, está muy bien así, a mí me gusta así tradicional, y, eh, sobre todo el dorado luce muy bien sobre el verde y el blanco. En Italia, como muchos podréis haber visto, eh, como veis ahí en el Twitter, Juan Cuadrado metió la pata, eh, muy gravemente, y filtró sin querer, bueno, o no se dio cuenta el chaval, no daba pa' más, eh, la nueva camiseta de la Juventus, eh, de la próxima temporada, cuando ya se hizo fotos, etcétera, etcétera, ala, bueno, se colgó la foto y viva la vida. Y mucha gente, los amantes de las camisetas como yo, nos frotamos las manos viendo esto, porque, ¿esto qué significa? Pues que la Juventus estrena el escudo nuevo, ese famoso de las doble, de la doble J, que, o como sea, que es muy polémico, a mí no me gusta nada. Eh, la camiseta tiene muchas más franjas negras y blancas, el sponsor Jeep ya se encuadra y no tiene un recuadro, parece que está pegado en la camiseta actual de la Juve, ya está un poquito más dentro de la camiseta, o de aquella manera, y que las franjas de Adidas están en el costado, no están en los hombros, ojo al dato, ojo al dato que es importante también. Eh, a mí me gusta más que la actual, yo os digo que me gusta más que la actual, me parece más elegante, no tiene sobre todo el pegote de Jeep, en la camiseta actual le queda fatal, le queda como los juegos. Y esta se ve mucho mejor, habrá que verla más en vivo, en directo, no, más de cerca, pero me da buena sensación esta nueva camiseta de la Juventus de Turín, que ya es finalista de la Champions. Pasamos a Francia, donde hay camisetas muy interesantes, ya confirmadas oficialmente, Olympique de Lyon, estoy enamorado de esta camiseta desde la primera vez que la vi, la voy a comprar ya. Ah, blanca, completamente blanca, muy bonita, no sé, es limpia, esos colores, la franja roja y la franja azul, justo en el medio, sin ningún tipo de añadido, solo con el sponsor, que aparte queda bien, justo lo han cuadrado, lo de Hyundai, perfecto, luce increíble, y me parece un acierto absoluto de Adidas, que también viene a ser un homenaje a una camiseta antigua de la década de los 50-60 del Olympique de Lyon, ojo, ojo al dato, que eso es importante también, otra edición retro. Y aquí tenemos a suplente, que es azul marino, y cambia la tendencia, porque tenemos las franjas de vidas en los costados también, y vemos un degradado de líneas rojas muy finas hasta el fondo de la camiseta, donde se convierten en líneas mucho más gruesas, lo que le da un toque también original. Adidas con el Olympique de Lyon siempre suele arriesgar un poquito más que con el resto, debe tener un poco de mano más, no, le deben dar mano más libre, más ancha a los Adidas, los dirigentes de Lyon, y le dicen, bueno, tú haz ahí, tú haz una camiseta chula para venderla y ya está. Entonces, siempre son diseños que me gustan, se atreven, y la verdad es que está muy bien, sobre todo la primera de Lyon, y decirme, por favor, que es impresionante. Eso sí, el caso completamente opuesto lo encontramos en el Olympique de Marsella, porque qué sencillez, qué simplicidad, solo, blanco, con el azul tradicional celeste del Olympique de Marsella, franjas adidas en los hombros, tenemos una franja azul celeste en el puño de la camiseta, las mangas en este caso, y fin, se acabó, no hay nada más. Esta sencillez también se debe a un motivo, y es que es el último año que Adidas viste al Marsella. El Marsella ha firmado ya con Puma para la temporada 2018-2019, así que Adidas tampoco se ha esmerado mucho, ha dicho, bueno, pues toma, ahí la tienes, no me complico la vida, no hago nada más. Y es algo que también han hecho en la segunda equipación, porque es al revés. Es completamente al revés, solo cambia el cuello, que el cuello aquí es redondo, y las franjas también cambian, van a las axilas, desde las axilas al costado, como viene ha sido habitual en esta temporada. Celeste, completamente celeste, detalles en blanco, escudo en blanco, y nada más. Muy sencillo, el Olympique de Marsella. Y de postre, para terminar este vídeo, os dejo esto que me ha sentado como una patada en el culo, fijaros. La nueva camiseta, se rumorea, que es la nueva camiseta del Paris Saint Germain. Parece ser que ya se ha visto en alguna tienda en Australia, a la venta. Yo no sé si es cierto o no, pero como sea cierto, es que es horrible, chicos. Es horrible. Le han metido las mangas en un rojo, pero un rojo que casi no rojo, que es marrón, casi un color, no sé, un color mierda, ¿no? Un color caca, un color, no sé, feísimo. Se lo han metido ahí las mangas con calzador, luego después el rojo de la camiseta con azul marino tradicional, y una franja roja súper fina en el medio, y se acabó. O sea, me parece un diseño feísimo, con muy poca imaginación, han arriesgado demasiado, así, sin ton y son. Y yo no sé si esta camiseta al final se van a tener que comer, no lo sé, pero esperemos y recemos para que no sea verdad que esta camiseta es la real, la de verdad del Paris Saint Germain, porque tiene tela, tiene tela y es fea como ella sola. Bueno, chicos, al final se ha alargado un poquito el vídeo, pero yo creo que ha merecido la pena, porque hemos visto algunas camisetas espectaculares, otras no tanto, pero ha merecido la pena por ver estas novedades ahí recién salidas del horno para la temporada 2017-2018. Si te ha gustado, por favor, un like que se agradece muchísimo, quiero saber vuestra opinión, decirme ahí en la caja de los comentarios cuál es la que más os gusta, a ver, o qué camiseta queréis ver de otros equipos, a ver, no me pidáis un equipo así muy raro porque va a ser muy difícil, pero bueno, si queréis ver más, ponérmelo ahí en los comentarios. Suscribiros al canal que es muy importante para que sigamos creciendo, estamos en el camino hacia los 5.000 suscriptores, no nos queda nada, necesitamos tu ayuda, tu apoyo y suscríbete al canal que es gratis, no cuesta dinero, hombre, que no cuesta dinero y también importante darle a la campanita para que recibáis notificación de los vídeos que subimos al canal que si no nos enteráis tampoco, que tenéis que estar ahí mirando y todo está el vídeo de papadri que no lo encuentro. Bueno, pues eso, chicos, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!